Bueno, como saben, ayer entramos al juego y resulta que FC Mobile nos había mandado esto, donde decía que por algunos errores era una compensación que nos estaban dando, pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que FC Mobile hizo mal? Lo que hizo mal fue lo siguiente, había un bug en el Salón de Leyendas donde podía reclamar más de una recompensa si tenía los puntos necesarios para hacerlo. Estaba un ejemplo, miren, este fue el video más claro que intenté conseguir o que pude conseguir donde pueden ver que aquí cajeó el mancherano, entonces él puede seguir canjeando las demás opciones que tiene por acá. ¿Ven? Ahí canjea otro. Mucha gente después intentó cajear el mancherano y resulta que ya lo habían arreglado y sí se quedaron sin su ícono. Así que nosotros vamos a ir a ver qué nos va a tocar el día de ahora a ver si podemos obtener a Ronaldo. Ok, entonces aquí estamos ya en el juego y vamos directamente aquí a Salón a ver si vamos a poder, bueno, si nos dan la opción de poder obtener a Ronaldo. Miren, estas son las opciones y quiero a ese Ronaldo. Así que le vamos a dar aquí donde dice recompensas a él a Corea. Estamos en cuenta de monedas, señores, y nos va a tocar a... No nos han dado a Ronaldo. El problema es que solo podemos actualizar cada 50 puntos y solamente 80. Vamos a ver si me lo da. Porque tengo amigos que han gastado hasta 500 monedas y no se los han dado. Otra vez a Puskas. Otra vez a Puskas. Bueno. Vamos a tener que esperar un poco porque... No me dieron a Ronaldo, eh. ¿Qué te Puskas? No tiene 3 de pierna mala. ¿Cuánto tiene las estadísticas este? Tiene 5 y 5, ¿no? Me voy a esperar hasta que me salga este Ronaldo. A ver si lo podemos obtener. No tiene 3 de pierna, 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 no tiene 3 de